Si quieres hacer un gran cambio en tu vida, entonces tienes que aprovechar la energía del Portal 10-10, que tendremos este martes 10 de octubre, y hoy te explicaré qué debes hacer. En la astrología se cree que la energía que representa el Portal 10-10, puede permitir un nuevo comienzo en la vida de las personas, pues es perfecta para invocar éxito, abundancia y equilibrio. En el tarot el número 10 está representado por la Rueda de la Fortuna, que anuncia cambios y nuevas oportunidades, lo que convierte este día en el momento ideal para manifestar tus metas y sueños para el año 2024. La mejor técnica de manifestación que puedes usar este día, es la creación de un tablero de sueños. Puedes hacerlo utilizando solo palabras, o combinando imágenes con palabras. Si no tienes todas las imágenes que deseas en este momento, no te preocupes, tienes tiempo hasta fin de año para añadir todo lo que quieras lograr y tener en el próximo año. Lo importante es comenzar a hacerlo mañana. Primero piensa en todos tus sueños, metas y propósitos para el próximo año, y busca imágenes con que los puedas representar. En el centro pon una foto tuya o tu nombre completo, y debajo empieza a poner todo lo que deseas en tu vida para el próximo año. Las imágenes o las metas en escrito las vas a añadir alrededor de tu foto o nombre, y si lo deseas, también puedes incorporar frases que te inspiren. Y para finalizar, asegúrate de incluir la rueda de la fortuna en algún lugar de tu tablero de sueños. Una vez que hayas terminado, cierra los ojos y di, sé que este año 2024 será muy positivo para mí, y sé que cumpliré todos mis sueños y metas. Así es, así será, hecho está. Por último pon el tablero de los sueños donde lo puedas ver todos los días. Pruébalo, y verás cómo realmente funciona.